Chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos entonces sí a hacer nuestra torta balcarce simple, fácil y muy rica para hacer en casa. Sí, la verdad que ya hace un montón la cambiamos la máquina. Vamos intercalando la negra y la roja, así estamos bien con todo el mundo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar, para hacer un pionono, pionono, bizcochuelo y arrollado es todo lo mismo. ¿Saben lo que cambia? Mismos ingredientes. Lo que va a cambiar es la cantidad de azúcar y sobre todo de harina que le colocamos. Cuanto más harina, más firme queda. Pero tienen que ser flexibles. Voy a hacer así. Coloco los huevos. Claras, yemas juntas. Hay técnicas donde uno puede poner las claras batidas aparte e integrarlas posteriormente. En el pionono, en el arrollado van los huevos, el azúcar. Esto le ponemos, si tenés miel, un poquito de miel. Esto es para que sea más flexible. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo único que guardo es la harina. Y te muestro una técnica que no quiero trabajar. No quiero empezar con el movimiento envolvente, que la harina, que si se baja. Vamos a hacerlo fácil, pero que funcione. Directamente esto se va al fuego. Se mezcla. Los espumo. Espumares, por el batido, los empiezo a llevar sobre el fuego. Así. Acá los tengo... Sobre el fuego tienen que llegar a 40 grados estos huevos. 50 grados. Poner el dedito chiquito y que esté tibio. ¿Sí? Que se caliente bien. Porque esto es lo que va a ser, sobre todo, ¿qué es? Esto lo que va a ser, sobre todo, es... Es... Ahí, en boca, Alvariel. Ahí está, perfecto. Esto lo que va a ser, sobre todo, es que los huevos incorporen mucho aire. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Subimos, batimos. Epa, me asustó la muchacha. ¿Vio? Es como que es más... Más baja. Y recién enganchó. Bueno, primera parte, entonces, batir hasta que espumen, queden bien blancos y firmes. Huevos, azúcar, miel, los calentamos sobre el fuego sin calentarlos mucho, si no haces un omelette. Templarlos, que se vuelvan tibios, dedos chiquitos sobre la mezcla, tenés que sentir caliente ligeramente. Bien. De ninguna manera te puede quemar. Si te quema, hiciste un omelette, no vas a batir nada. Una vez que estamos, tengo harina. La harina está tamizada, recién tamizada. Tamizar la harina es lo siguiente. Dame un bolsito otra vez. Mientras que... Esto, la harina, se puede humedecer. Entonces, la idea de tamizar es antes de utilizarla. No vale tamizar el paquete de harina cinco días antes. Es en el momento, así está bien aireada. ¿Sí? Por ahora estoy batiendo. Dejemos que esta mezcla tiene que quedar blanca y dejar notarse el rastro del batidor. Voy a hacer el relleno. Para el relleno, agarramos crema de leche. A la crema de leche le vamos a colocar azúcar. Esta torta tipo balcarce, normalmente en su interior puede tener diferentes productos. ¿Sí? Una de las cosas que le quedan muy bien son las castañas en almíbar. ¡Mmm, rico! Como la verdad que hay que hacer una gran inversión porque están bastante carelis. ¿Sí? Podemos hacer una buena balcarce, disfrutarla, sin tampoco tener que utilizar tanta, tanta cantidad de producto tan caro muchas veces. Y acá es, por ejemplo, hoy vamos a batir la crema, la llevamos al punto chantilly. Hoy le voy a agregar, en vez de las castañas, un producto en almíbar, otro producto en almíbar, algo muy típico argentino, ¿saben qué es? Dulce de batata. Le queda espectacular, queda bien. Nos saca de la sí o sí castaña en almíbar y queda muy bien. Bato la crema, no la bato de más. Le voy a agregar entonces dulce de batata. Aparte del dulce de batata, vamos a incorporar nueces, picaditas y merengues. Algunos ponen trozos más grandes, yo hoy tenía merenguitos de los pequeños. Esta es la mezcla para rellenar mi torta. Le falta el dulce de leche, puedo ponerle pedacito de dulce de leche acá y mezclar, o directamente mejor y más fácil cuando armamos la torta, si les parece bien. Este va a ser el relleno. Esta es la torta que muchos la terminan tradicionalmente quemándola por afuera. La queman azúcar y se quema, se le hace una marca, ¿de acuerdo? Miren, fíjate cómo cambió esto. ¿Se llega a ver en casa? Sí. A ver, voy a bajar la máquina. Mmm, espuma. Es una muy buena espuma. Voy a hacer entonces el pionono o el arrollado casero, que es muy fácil de hacer. Bueno, no quería que ocurra esto, ocurrió. No es tan grave. Recuperamos. ¡Ah, no! ¡Qué gil! Les quería mostrar algo que es re práctico. Se los voy a mostrar igual. Perdóneme, se los voy a mostrar. Discúlpeme. Es que justamente les quería mostrar algo importante. Va, creo que está bueno el dato. Buen dato. Se lo robé a Carlos. Buen dato. Buen dato. Buen dato. Buen, buen dato. Miren, vamos al punto cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Este es el punto cero. Fíjense, ¿eh? Estaba batiendo la mezcla. Ahí. Estábamos batiendo. Llegó al punto que quería. Tengo la harina tamizada. Porque si no, empiezo el movimiento envolvente, que se baja. Y no, yo les quiero mostrar que así funciona también. Bien. Está. Ya veo que quedan las marcas. Veo casi en el centro el fondo del recipiente. Eso quiere decir que incorporó mucho aire. Que está firme. Voy a bajar. Fíjate. Fíjate. Una parte de la harina. Segunda parte de la harina. Bien. Se termina. ¿La vista es difícil? No. Bueno, ya está. La mezcla del pionón no hecha. Es fácil, es fácil. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Papel. Agarramos un papel. Manteca. Una placa. ¿Sí? Una placa. ¿Ves nuestra mezcla? Sí. Se ve delicada. Queda perfectamente bien. Acá es así. Una placa. Papel manteca. La placa es mantecada y el papel arriba también es mantecado. ¿Por qué? Para que el papel no se despegue. Es que tiene manteca abajo. Bien. Imagina, se ve. Sí, esto queda perfecto. Bueno, y acá lo que les digo siempre. Traten de esparcirlo en forma prolija. Ahí está. Perfecto. Divino. ¿Ven que quedó bien estumado? No, perfecto, perfecto. Algunas de las cosas que les digo es suave, es así. Si yo estoy dos horas distribuyendo esto, empiezo. Se baja. Ah. Lo arruinás. Estaba todo bien hecho. Esto empezás a sacarle, ¿qué? Aire. Está divino. Hay un detalle nada más. ¿Qué? Que es importante también. ¿Vieron que yo cubrí todo acá? Sí. Está bien, lo puedo mirar arriba y le falta un poquito prolijarlo ahí. Bueno, ok, listo. Esto es importante hacerlo. Dedito. Si no, ahí se carboniza y se pega. Buen dato. Pero se pega en serio. ¿Cuánto tenés el horno, chino? 190. ¿Cuánto va a ser? Minutos nada más. Minutos no excede nunca los 10. ¿Cuál es el problema si lo paso de cocción? Que hago una galleta. No lo puedo doblar. Esto no puede esperar a cocinarse. Está listo. Limpio los bordes. Al horno 10 minutos. En 10 minutos se los voy a mostrar de todas maneras. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Dímilo. Mirá. Cuando sale caliente, básicamente está así. Tal cual así sale. Tibio, apenas. Sale. Le pongo azúcar. ¿Sí? Y una vez que le pongo azúcar, azúcar de la granulada por arriba, le pongo un papel de estos, manteca también. Este papel manteca me puede servir una rejillita. Ahí está. Para que no... Ahí va. Miren. ¿Ven? Para darlo vuelta. Despegarlo de la placa. ¿Sí? En tibios acá, lo que no esté frío. Si no, si se pega, se pega para siempre. En realidad, ahí va. ¿De acuerdo? Perfecto. Y entonces sí, tenemos nuestro plato. Vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Este es un molde media caña. Si hago una torta, tres pedacitos, rectángulos o cuadrados y puntos, acá lo que puedo hacer también es medir, ¿sí? Medir. Este es el papel. Gracias. Medir la cantidad. Para saber esta cantidad es, pongo el molde ahí, marco y doy la vuelta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de este borde a este es donde tengo que cortar el rectángulo para qué. Para que cubra ahí. Esto sería lo mismo hacer así. Fíjate. Corto. Corto. Un salón. ¿Qué es lo único que me falta? ¿Qué? La tapa. Ah, porque tiene tapa. Ahora vas a ver, mirá. Sí, que en realidad es la base a futuro. Entonces, vamos a agarrar. Vamos a cubrir. El molde le pongo un papel film para que sea más fácil desmoldarlo. Puedo, depende, si yo lo quiero quemar, la parte blanca va hacia abajo. Si después le quiero poner azúcar para gratinarlo y que quede perfecto, hacia abajo. En este caso le vamos a estar poniendo, eh... Sí, le vamos a estar poniendo, ¿qué? Crema. Se va a adherir más la crema acá, en la parte de la mía, que de este lado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar. Ah, esto que lo podemos hacer así, ¿se lo debemos a quién? Básicamente a que es un buen pionono, que lo puedo doblar. Sí. Si lo paso de cocción, no lo puedo doblar. Se rompe. ¿Se entiende eso? No, esto es lo que mi abuela Teté... Bueno, Teté le decíamos a mi abuela, la madre de... Ya sé que no te importa, pero no importa. Sí, importa. Pero ¿saben por qué la tengo que nombrar? Porque me llama mi tía Estela y me dice de todo. Porque nunca la nombró. A mí me da mucha lástima, siempre la nombrás a la Lela esa y no a Teté. Tiene razón la tía. Bueno. No, bueno, es que era su mamá. Le mando un saludo yo así, a la que siempre me acuerdo, es de ella. De la tía Estela. Pañuelito. ¿A quién le importa? A la tía Estela le importa. Le mando un beso a Estela. ¿Qué es malo? Vieron en las... Que vienen... Esto se hacía mi abuela Teté. Rico. Y esto es una estupidez, pero cuando el pionono es casero, deja de ser una estupidez. Suma. Si querés, mi abuela le ponía un poquito de rum. Le daba. Ahí sí, ahí va. Al pico. La viejita, amba. Entonces, sí, la abuela Teté tomaba junto con Estela, las dos. Estela sigue todavía tomando, ¿eh? Le mando un beso. Salud. Entonces, le ponían un poquito de rum, el dulce de leche, y a la hora del té había estos o coquitos. Era lo que más hacía. Buen, y luego en la... ¿Cómo se llama? ¿Papá Noel? No, Papá Noel no. Conejo, Pascua. Conejo. Tardó en llegar, tardó en llegar. Huevito. Bueno, esa es la Pascua. Pascua. Para esa época era la gallega, tarta gallega. Pascualina gallega. Pascua, Pascualina. Pascua, la Pascua, Pascualina. ¿De acuerdo? Con atún y qué sé yo, que lo hacía muy bien. Y nunca me enseñó a hacerlo, pero bueno. Y esto es... El pañuelito. Rico, rico, rico. Claro, esa misma masa sirve para un montón de cosas. Mire. Está muy rico. Mixto. Mixto, ¿les gusta? Hermoso. Una cara ya él no quiere más. Ya él no quiere más. Espere que ya está el locutor desde Puerto Madryn. Volvemos para... Volvemos... Ahí está. Tenemos conexión con Puerto Madryn en el directo. Conexión con Puerto Madryn en el directo. Volvemos con la segunda parte de la aventura de la morsa. En este caso, alimentación más corta y dulce. Algo que ya suele haber hecho antes, pero volverá a serlo. Va entero, ¿eh? El locutor desde Puerto Madryn. ¿Suele comer así la presa de un bocado? Sí, en las épocas de invierno suele mandársela de un bocado solo. Así podrá guardar grasa para las épocas más frías. Hace un par de años tengo. Lejos está el apareamiento cuando más se alimenta. Le mando... ¿Le puede mandar un saludo a Popeye Golti allá? Un gran abrazo. Le mandamos un beso a Popeye Golti. Miren, miren... La morsa está desesperada. ¿Vio cómo voltea el cogote a cabeza para atrás para que el alimento vaya? Para que no caiga la crema. Agarra en dos veces el pescado, ¿vio? Es un movimiento innato. Ya desde cría saben hacerlo. Tiene memoria de elefante. Muy bueno. ¿Le gusta? ¿Vio la masa? Ahora le digo en serio. ¿Está rico? Muy bueno. ¿Lo aprueba? Totalmente. Bueno, perfecto. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir. Gracias desde Puerto Madryn. Muy bien. Che, esto lo doblo bien. Quiero que quede ahí. Vamos a armarlo. Mirá qué fácil que es. Acordate, si es rectangular, cuadraditos, pum y chao. Podés hacer los mini también con este mismo relleno. Yo le voy a poner el relleno que hicimos juntos. El relleno que tiene merengues, dulce de batata, nueces. Sí, se puede. El pionono solo se puede congelar. Sí. Sí, señor. En la plancha. Sí, también ha enrollado. Bien envuelto. No. Presión. ¿Qué le falta a esto para que sea nuestro? Es claro. Dulce de leche. Le falta el dulce de leche. Corazón. De dulce de leche. Se volvió a preguntar cómo todas las noches. Le mando un saludo. Aprovecho en este momento a un alumno del Instituto del IAC que se llama Nelson. Muy aplicado. Enamorado. El chiquitito Nelson. Le mando un saludo. De los sábados a la mañana, ¿no? Tiene una aplicación. Bueno, no sé, no me haga decir cosas, chino, que no es ese. Pero le mandamos un saludo a Nelson. Un poquito jo. Sí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. No, porque acá esto es la base. Entonces prefiero que después no se pegue. Por eso acá lo puse al revés. ¿Se ve? Sí, divino. Esto sí lo enfriás bien, porque tiene que ser frío. No tiene gelatina, ¿no? No, sin gelatina no hace falta, para nada. Enfriarlo. Lo enfriás. Este yo lo puse como un detalle hacia arriba. Lo pones al revés, es lo tradicional, pero por ahí se pega un poquito menos. Acá abajo no le pasa nada. ¿Sí? Mirá, nada más te muestro algo. Esto hay que enfriarlo. ¡Vaya! Hay que enfriarlo, eso es lo que les digo. No así, por favor. ¿Sí? Digo que lo enfriás, molde, enfrialo para que se fije la crema. ¿Sí? Pero viste que se desmolda sin problema. Una vez que está listo, lo enfriás de la mañana para la tarde, dos horas. Lo hiciste, no sé, a las 10 de la mañana y viene la familia a comer a las 13. Mientras que comes todo, va a estar bárbaro. Este armamos hoy a las 8 de la mañana. Por ejemplo, es el 11 y media. Por eso digo que no es que lo haces el día anterior. ¿Está mal? No, perfecto. Todo bien. ¿Se acuerdan que tenía el papel film? Mira, ¿se ve? ¿Sí? Divino. Una vez que está, bueno, viene la decoración. Fácil y simple. ¿A veces le ponen merenguitos? Claro, por afuera puede tener merengues y azúcar impalpable. Después vienen los que se le ponen durazno, diferentes. ¿Ves? Fácil, simple. Agarras la espátula si preferís. Lo espatulas con crema y punto. Ahí va. Mosa. Hoy pasa. Dale. Es una tormenta de fachas. El arte es morirte de frío. Vale. Estoy compitiéndole a Peña hoy. Unas nuecesitas. Se ve al palo. Básicamente, simplemente... Listo. ¿Les gusta? Hermoso. Y no es tan difícil, ¿eh? Es muy simple de hacer. Sí. ¿Se ve? ¿Les gusta el coco? Sí. En una sartén coco rallado, sin aceite, sin nada. Le ponen coquito por arriba. Es el coco que directamente pongo en la sartén y lo tuve. Rico. Le queda muy, pero muy bien. Mirá algo. Rucucucu. Rucucu. ¡Yepi! Hermoso. Dame tu cochita. Dame tu cochita. Dame tu cochita. Dame tu cochita. Y el postre tipo Balcar se lo hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Genio. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Está buenísimo. Muy bien. ¡Azuli! ¡Tambor! Un poco, cucharita. Gracias. Muy bien.